¡Suscríbete al canal! Yo también he estado rodeada del circuito cultural de Lima. Yo comencé como manager hace unos tres años aproximadamente, comencé con Inéditas y de ahí nace toda esta vocación por la música y por mostrar un poco más del trabajo de diferentes artistas en escena cultural de Lima y de Perú en general. Por parte musical, ¿qué artistas han trabajado con la productora? Bueno, han trabajado la gran mayoría de artistas locales en estos momentos, en Guedengue, La Nueva Invasión, Barrio Calavera, La Inédita, que ha hecho hoy artistas internacionales también, como Mon Le Ferté de Chile, ha estado Pascual y la Vaca, Mariel Mariel de Chile también y muchos otros más que han pasado y nos han acompañado en este camino también. Por los dos años de aniversario van a estar varios artistas, han estado con ustedes, tipo Chulquilea y un Sound System. ¿Cómo surge la idea de vincularse con los DJs, con la gente de Sound System? Surge porque es parte también de lo que está pasando ahora mismo. Somos muchas las subculturas que formamos esta gran plataforma, entonces lo que hago yo con mi trabajo es poder darle espacio a todos ellos para que puedan participar y para que puedan mostrar lo que están haciendo en estos momentos. Es necesario comenzar a difundir la música en general. Yo no me cierro a un solo estilo musical. siempre he tratado de brindar variedad en los eventos, siempre he incluido a diferentes estilos musicales para que enriquezca también al público, que solamente el público no vaya simplemente a escuchar a tal banda o a tal DJ, sino que pueda desplegarse más. Además de eventos musicales, ¿se combinas con otras artes? Además que tú eres artista, actriz. Mi mamá es la actriz, yo me dediqué un poco más a la poesía, a escribir un poco, pero sí, la idea es casualmente eso, es comenzar a crear redes entre el circuito. Si bien la música es mi pretexto, yo involucro a todos, involucro a gente de bellas artes, preformas, audiovisuales, es todo un concepto de evento. ¿Cómo ves la movida actual de la cultura alternativa aquí en el Perú? Hay muchas productoras que están haciendo cosas interesantes, pero tú cómo ves la movida? ¿Está surgiendo? ¿Necesita más apoyo? Cuéntanos. Definitivamente ha crecido increíblemente estos últimos años. Si bien en estos momentos yo particularmente siento que estamos en una etapa de estancamiento debido a que no hay producciones nuevas, hay propuestas, pero falta mayor difusión. También creo que es necesario que ya comience la empresa privada a apoyar proyectos porque música y talento sobran en estos momentos. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los nuevos horizontes que están buscando? Bueno, estamos trabajando ahora mismo en crear una radio online para poder seguir difundiendo la música nacional ahora. Que no solamente nos quedemos en Lima, sino comenzar a trabajar ya con provincias también, con otras regiones, porque hay música muy buena y que es necesario que comenzar a exponerla. Bueno, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Nincha Producciones, así que nos gustaría mucho que nos den un like. Y bueno, investiguen un poco más sobre la música, sobre los artistas locales. Hay otro lado de Lima que es necesario comenzar a interactuar con él, así que quedan todos invitados. Nincha Producciones es una productora joven que está trabajando en la cultura alternativa y próximamente en la revista Dosis, edición 14, se viene un súper especial sobre las productoras que están trabajando aquí en el Perú con el arte, con la cultura alternativa. Esto es TV Dosis.